Para poder conversar de todo sobre este tema, hemos invitado al psicólogo e investigador Jano Ramos Díaz, quien nos va a contar muchísimo más. Para iniciar, ¿qué es el bullying? Bueno, agradecerte primero por la invitación y comentarte justamente este tema que actualmente, digamos, está en crecimiento, está evolucionando. Mencionarte también que, bueno, el bullying consiste básicamente en lo que es la violencia, digamos, persistente dirigida hacia una persona, que en algunos casos, digamos, estas personas la comienzan a percibir como una persona débil, ¿no? Y también la característica es que se da de una manera sistemática y permanente. Es constante y hoy, más que nunca, se han reportado mal los casos, ¿no? Antes no era muy común hablar sobre el bullying, pero hoy por hoy es algo normal. Es decir, se cayó y ese niño se burló, le está haciendo bullying. Entonces, hoy por hoy, la ciencia avanza, los psicólogos estudian muchísimo más y ven cada vez más el comportamiento de estas personas. Pero, en todo caso, nosotros, ¿cómo podemos saber, cómo podemos identificar o qué actitudes, qué aspectos tendríamos que ver en nuestros hijos para saber principalmente si está siendo víctima de bullying y si es aquel niño que es el agresor y que es el que causa el bullying a sus demás compañeros en este caso? Claro. Justamente, cuando hablamos de, cuando mencionás, por ejemplo, el crecimiento, las estadísticas mencionan que de cada dos, de cada diez niños, dos aproximadamente son víctimas de bullying, ¿no? Y también hablamos de que en este fenómeno hay, digamos, ciertas, hay personajes. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que son los espectadores, el acosador en este caso, y también la víctima. Y también hablamos también de los docentes y los padres porque es un fenómeno que implica a todos en general, ¿no? Básicamente, respondiendo a la pregunta que mencionas, hablamos, por ejemplo, del perfil, en primer lugar, del acosador, ¿no? Hablamos de una persona que tiene una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Es una persona poco tolerante a las diferencias, ¿no? Y justamente en la Universidad de Ciencias y Humanidades nosotros formamos futuros educadores y tratamos de trabajar el tema de la interculturalidad, ¿no? Para que hayan, digamos, docentes más competentes en el área. Otras características que, por ejemplo, tiene el perfil de un acosador podría ser el tema de la falta de habilidades sociales, ¿no? Aparte de la baja tolerancia, una persona a veces es un poco impulsiva. Generalmente, provienen de una familia a veces disfuncional, padres separados, divorciados, falta de límites, ¿no? A veces creemos que nosotros, por el hecho de consentir a nuestros niños, ¿no? O darles todo, pero no le estamos poniendo un límite, no estamos marcando una pauta, ¿no? Sí, es muy cierto lo que tú mencionas porque usualmente a veces los papás creen que al darle todo a sus hijos, al permitirle, ay, mira, se ríe, se burla, empuja, está bien, es un niño, es un chiste, pero realmente no porque si en casa, como usted dice, ¿no? Hay una familia disfuncional, falta papá, falta mamá, falta tal vez alguien que le ponga reglas, que le ponga límites, que le enseñe que está bien y que está mal, porque, claro, es un niño, tiene que jugar, tiene que aprender, tiene que descubrir, pero siempre hay que saber hacerlo, entender hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Pero esto en el caso de los niños que son agresores, que mal también, porque muchísimas veces no sabemos, tal vez como docentes, cómo actuar frente a ello, como papás, no sabemos cómo actuar frente a ello porque es difícil, es difícil saber, es difícil saber que tu hijo es víctima de bullying, pero más difícil, creo yo, debe ser saber que tu hijo es el que provoca el bullying al resto. Entonces, es un poco controversial hablar de este tema, pero en todo caso, como padres o como docentes, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que nuestro hijo o sobrino está siendo víctima de bullying? ¿Cuáles serían los aspectos o las personalidades que él debería estar tomando? Claro, justamente hay ciertas características que nosotros como padres debemos tener en cuenta, ¿no? Algunos de los rasgos o características que podemos encontrar en un niño que es víctima de bullying, por ejemplo, ¿no? Cuando viene con la ropa un poco sucia, ¿no? La ropa un poco rota o se le pierden las cosas. Vemos, por ejemplo, niños que empiezan a bajar su rendimiento académico, tal vez ya no quieren empezar a ir a la escuela, empiezan a desarrollar lo que son síntomas psicosomáticos, ¿no? Por ejemplo, el dolor de cabeza, las náuseas, etc. Hablamos también de niños que tienen de la nada un cambio repentino en lo que viene a ser el interés académico, ¿no? Ya no están tan interesados en hacer sus tareas, no trabajan en equipo, no trabajan en grupo, no les gusta. Y eso también obviamente va a influir a largo plazo, ¿no? Porque obviamente en toda empresa, organización, se requiere un trabajo en equipo, ¿no? Son algunas características que podemos sacar un niño de, digamos, que es víctima. Que está siendo víctima. Así es. En este caso, nosotros como padres, ¿qué podríamos hacer? Yo te comento, alguna vez fui al colegio de mi hermanito y pude observar en distintos niños, sin que ellos se dieran cuenta, como recién llegaban a clases y un niño cogió la billetera, la cartuchera del otro, y lo miró, y se lo tiró al piso y se fue. Entonces, yo sentí un dolor tan grande porque dije, ¡ay! Y el otro niño no hizo nada, simplemente le dijo, oye, y recogió sus cosas y el otro se fue burrándose. Entonces, qué difícil debe ser ver esto. Yo lo vi y me sentí muy mal. Me puse en el lugar del niño y dije, yo no quisiera regresar, no quisiera volver. ¿Qué podríamos hacer los padres? ¿Qué tendríamos que hacer frente a ello, no? Claro. En primer lugar, el trabajo también contra el bullying, hablamos también de lo que son las entidades, no solamente los padres, sino también los docentes, inclusive los directores, personal administrativo. Inclusive una medida que podríamos adoptar nosotros más adelante, como lo está haciendo Noruega, es incluir en algunos programas, por ejemplo, el personal de limpieza. ¿Por qué? Porque hablamos de que a veces, en estos contextos, en esas situaciones, a veces, ¿dónde se dan? No solamente se dan en el aula, ¿no? Se dan en el recreo, se dan camino en el colegio, en el bus, etcétera, ¿no? Algunas medidas prácticas y concretas que podríamos los padres, digamos, en primer lugar, normas claras, ¿no? Comunicación, ¿no? Bastante comunicación con los hijos, porque generalmente la víctima no comunica, digamos, cuando alguien está siendo acosado por otra persona. Una comunicación lineal, ¿no? Que el niño pueda confiar en sus padres, lo que es también, digamos, límites claros, ¿no? Ponerle normas a los niños de vez en cuando. Hablar también, fortalecer su autoestima, su empatía. Y eso solamente se da, ¿cómo? Por ejemplo, dando el ejemplo, ¿no? Si hay, por ejemplo, conflictos entre la familia, si yo estoy acostumbrado a corregir a mi hijo de una manera quizás agresiva o impulsiva, ¿cómo yo voy a dar ese ejemplo y él cómo va a poder aprender a solucionarlo? Otros consejos prácticos que se le podrían decir a los padres, aparte de las pautas de crianza, es darles ejemplo, enseñarles situaciones. A veces, por ejemplo, estamos en el carro, alguien nos mete el bus, alguien nos cruza, ¿no? Y en esa situación específica es una oportunidad para nosotros enseñarles con el ejemplo. Si alguien en el mundo se empieza a tratar mal, o se empieza a insultar, etcétera, nosotros con el ejemplo podemos enseñarles a ellos, ¿no? Claro, es la única manera, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, es lo que se dice. Y es lo que se necesita hacer, porque qué pena es saber que este tipo de situaciones se dan, porque realmente pasa, uno no sabe, puede ser tu hijo el que está siendo víctima de bullying y tal vez tú no te enteras porque muchas veces prefieren quedarse callados tal vez por vergüenza, por miedo, porque también sucede que hay padres que son de los que te dicen, ¿no? ¿Te dicen algo? Anda, pégales, anda, anda tú, hazles esto, hazle aquello, que no se debería, que no está bien. Entonces, hablar de este tema es realmente muy amplio, porque son muchísimas las preguntas que tendríamos que hacer frente a ello, ¿no? Porque en una de esas no sabemos cómo reaccionar y realmente deberíamos saber cuál debería ser la reacción, en este caso, de los directores, de los docentes. ¿Se podría llegar a separar al alumno del aula, de separarlo del colegio tal vez? ¿Qué se hace? Generalmente, cuando, en primer lugar, cuando ocurre una situación de bullying en el colegio, nosotros tenemos que abordar a todo el aula, porque estamos hablando de un agresor, de una víctima y también los observadores, que permiten, e inclusive algunas personas que son testigos, incitan a que se siga dando, digamos, el acoso escolar, ¿no?, de manera diaria. Generalmente, algunos errores que cometen los docentes es que empiezan a confrontarlos, ¿no? Y es como que se debe, primero, trabajar por separado. Primero, hablar a solas, en todo caso, con el acosador. Hablar también, por ejemplo, con la víctima. Hablar también con los padres, ¿no?, porque ¿de dónde viene eso de ahí? En todo caso, por ejemplo, en la parte administrativa, los directores, ¿qué es lo que pueden hacer? Incluir en su jornada escolar lo que son campañas, ¿no?, capacitar a los docentes en el manejo, digamos, de algunas estrategias conductuales en el aula. Trabajar también, por ejemplo, con tutoría, ¿no?, con el departamento, con algunos psicólogos. Los, lamentablemente, actualmente hacen falta. Se dice que hay aproximadamente 60.000 escuelas públicas y solamente 20.000 psicólogos. Y de estos 20.000 psicólogos, un porcentaje están en el área educativa. Otros están en el área educativa. Entonces, hay una necesidad que definitivamente tenemos que trabajar en conjunto con ellas, políticas públicas, ¿no?, porque esto afecta a largo plazo a nuestra sociedad. Sí, 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 es una necesidad realmente el que ellos estén presentes. Y no solo trabajar este tipo de proyectos de escuela de padres, de charlas educativas, no solo a los directores, a los docentes y al personal de limpieza, que son quienes están constantemente dentro de los centros educativos, sino también con los padres. Muchas veces los papás no asisten a las reuniones que piden los docentes, que te hacen el llamado, que te piden que por favor asistas a la escuela de padres, en donde está el psicólogo, en donde puede ir una trabajadora social, en donde puede ir un sociólogo y les puede contar sobre el tema, les puede educar, les puede enseñar. Muchas veces ahí también como padres estamos fallando, ¿no? Y qué importante es saber y nosotros también hacerles llegar a ustedes en casa. Te prestamos más atención a nuestros hijos en el colegio para saber si son ellos quienes están siendo víctimas de bullying o son ellos quienes son los agresores. También estar muy atentos al docente porque podría pasar, uno nunca sabe, que tal vez el niño se equivoca frente a la pizarra y la profesora diga delante de todos, ¡ay, qué burro! No supo. Entonces, ella está dando pie a que el resto de alumnos también se pueda burlar del resto. Realmente este es un tema amplio que deberíamos tocar con mucha más frecuencia y que en casa también deberían conversarlo tanto padres con hijos, papás con docentes, con todo aquello que esté a nuestro alrededor de ellos. De verdad que ha sido un placer tenerlo aquí, que nos pueda contar muchísimo más de este tema. Así que, bueno, si ustedes quisieran alguna recomendación, quisiera darles alguna recomendación a los padres que les están viendo en casa. Claro. Bueno, justamente las recomendaciones, la principal recomendación que podríamos decirle a los padres es, número uno, la comunicación. Número uno, la comprensión, entender, digamos, que nuestros hijos conviven con los maestros, con esos estudiantes. Pasan horas de horas y a veces hay que observarlos. Hablar, tener una comunicación no solamente con el hijo, sino también con el docente. Hay medios, hay correos, se puede utilizar el WhatsApp también. Hay maneras, digamos, de explotar esa comunicación. Otra forma también, otro consejo básico que podría decir a los padres es detectar si en casa hay algunos patrones que pueden, digamos, influenciar al niño. Por ejemplo, si yo no me va bien con mi pareja, constantemente veo que mi hijo quizás está que le pega al hermano o molesta mucho al hermano, darme cuenta de eso y cómo él está afrontando, cómo está solucionando estos problemas. Otro consejo práctico que generalmente también es la ayuda profesional de un psicólogo. Y hay que saber diferenciar entre violencia y bullying, porque un acto de violencia no es bullying. Pero si ya nosotros vemos que nuestro hijo trae muchos problemas en la escuela, vemos que es una situación que se escapa de control, recibimos quejas en la escuela, es importante que nosotros podamos contactar a un profesional para poder justamente que él tenga autocontrol, autoregulación emocional. Sí, es muy importante todas estas recomendaciones, ustedes que están en casa, papis, a tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias a Jano Ramos Díaz, quien es psicólogo e investigador.